Las sensaciones que tenemos todos, ¿no?, de llevar mucho tiempo con este objetivo, mucho tiempo para intentar disfrutar de una fase final. Yo creo que llegamos en perfectas condiciones. La concentración empezó el día 28 y con ganas de jugar primer partido, como yo creo que nos pasa a todas las selecciones. ¿Cómo esperan? No, respeto máximo absoluto por la campeona de Europa, como no puede ser de otra forma. Portugal es una selección con magníficos jugadores, tiene uno de los mejores jugadores del mundo, una selección muy experimentada, una selección que lleva tiempo trabajando con su seleccionador, pero también depende, para ganar o perder partido, de lo que hagamos nosotros, de nuestro rendimiento y de nuestra confianza. Por lo tanto, siempre como deportistas debemos pensar que la cosa va a salir bien, en ser optimistas y con la esperanza de rendir a un gran nivel mañana. ¿Los chicos? Los chicos están concentrados, los chicos están unidos, los chicos tienen un sueño, los chicos están con todo el foco puesto en un mundial. Sabemos que esta es una competición única, sabemos que esto, el 2018 se juega un mundial en Rusia y una vez que termine esto, hasta dentro de cuatro años. Por lo tanto, focalizar bien los partidos, la ilusión de jugar mundial, que es la mejor competición del mundo. Gracias.